Pues amigos de Drinks, aquí nos encontramos en este maravilloso momento recibiendo la famosa patada de la buena suerte y qué mejor que con nuestros grandes padrinos que están a todo lujo y comenzamos con la patada para Omar. Muy bien, adelante amigo. Perfecto, y bueno pues ahora viene la patada para su servidor y amigo Rodolfo Rojas. Pásale por favor, pásale para, es el momento de la patada para Rudy, de la suerte, Manuel Acosta. Voy a agarrar fuerte. Duro, duro, duro y con fuerza. Venga, venga, una, dos, dos, tres. Muchísimas gracias, que estas patadas de la suerte sean para que sus servidores y amigos de Drinks tengamos bastante tiempo en la compañía de todo el público y que Dios me los colme de muchas bendiciones. Muchísimas gracias. En el mejor momento en su vida. Hasta pronto. Todo mi agradecimiento a la actriz Ziledi por ser nuestra madrina de honor en Drinks. Y qué decir de nuestro gran amigo el actor Manuel Acosta quien ha apadrinado a Drinks con mucho cariño. Toca la campanita para que se te avise cuando tengamos más contenidos en Rojas Channel TV. Gracias.